El estratega de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, solo tiene la mira en Cholos de Tijuana, su próximo rival de liga y considera su encuentro un partido clave para posicionarse en la parte alta de la tabla. El primero nos ocupa Tijuana, debemos ir al norte a hacer un gran partido, el rival también tiene jugadores importantes, está con los mismos puntos que nosotros, es un partido clave para aspirar a ir colocándose mejor, o sea que estamos enfocados en eso. Reconoció que ganar el partido ante Tigres en la jornada pasada les dio confianza y los ponen a trabajar tranquilos en la semana para enfrentar a un conjunto con el que igualan en puntos. Obviamente que la confianza que nos dio el poder ganar el último partido nos ha permitido ir trabajando la semana bien, enfocados en lo que nos puede esperar allá y Tijuana ha jugado bien en estas tres jornadas, ha jugado bien. La cancha de pasto sintético en el Estadio Caliente de Tijuana puede llegar a ser factor para algunos equipos, sin embargo para el timonel argentino no es así. Uno tiene que adaptarse, estamos en la liga y uno tiene que adaptarse a las circunstancias, horarios y rivales de turno, no nos puede sorprender, eso no debe ser ningún tipo de excusa para que podamos hacer un buen partido, ya sabemos que la cancha de Tijuana es así. Mientras que para su primer cotejo, para aspirar a la zona de grupos de la Copa Libertadores, que se disputará el próximo martes 28 de enero ante Independiente de Santa Fe, Bustos ve importante la opción de ganar y avanzar. Es muy importante para nosotros el poder avanzar, vamos a enfrentar un rival que tiene historia y que también se ha preparado y que también ha incorporado muchos jugadores, el cruce va a ser duro, va a ser difícil. Cabe resaltar que Carlos Bustos ya estudia al rival colombiano con el que se verá la cara en la serie por el pase a la zona de grupos en la Copa Libertadores 2014 que arranca en la capital michoacana. Por supuesto que tengo conocimiento de los jugadores que tiene Independiente de Santa Fe, ha jugado algunos amistosos, debuta el viernes en su liga y ha incorporado jugadores que ya tienen historia en el club y algunos otros jugadores de nivel internacional que lo hacen un equipo con pretensiones. El próximo viernes 24 a las 21.30 horas en el Estadio Caliente de Tijuana, Monarca se enfrentará a los Cholos en la jornada 4 del Calausura 2014. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.